hola amigos como están ya los bendiga bienvenidos a un nuevo vídeo solamente quería pasarles a compartir este vídeo si ven algún problema en su casa o un liqueo y todo traten la manera de arreglar lo más pronto posible porque a veces dejamos pasar tiempo por por decidiosos o porque decimos luego lo arreglo o después lo arreglamos y se pasa el tiempo y no nos damos cuenta del problema que se está acumulando abajo aquí dejaron pasar mucho tiempo y se acumuló se acumuló el agua y hasta que empezó a arruinar lo que es el plebo de abajo ya tenemos que arreglar también el plebo de abajo pero ya cuando quisimos arreglar lo que es el zinc el cliente no tuvieron que ser más grande entonces ya tuvimos que cortar lo que es el granito para que escupiera el otro zinc porque era más grande entonces todo este proceso se llevó, tuvimos que cortar lo que es el granito pero primero tuvimos que tapar todo nuestra área para que el polvo que iba a hacer que no se saliera de nuestra área porque pues ellos ya viven aquí y también tienen niños y no queremos que se enfermen los niños por causa del polvo porque este polvo es muy dañino para la salud nosotros usamos máscara para que no nos haga daño a nosotros aquí ya quitamos todo el plástico ya empezamos a instalar lo que es el zinc para que quede todo muy bien y antes de instalarlo tenemos que aplicarle silicón a la orilla para que quede muy bien y no haya ningún movimiento del zinc entonces para que el trabajo quede muy perfecto entonces aquí les dejo el resto del vídeo para que vean para que tomen alguna idea de nosotros más o menos lo importante de este vídeo amigos es nomás aconsejarles si ven algún liqueo o algún daño en su casa arreglenlo lo más pronto posible porque cuando dejas pasar mucho tiempo a veces se arruinan más cosas cuando lo arreglas lo más pronto posible pues evitas todo eso de que se arruinen más cosas y el gasto es menos pero cuando deja uno pasar tiempo o dice uno ah después lo hago ya se van arruinando más cosas y se dañan más cosas y los gastos ya son más altos ya sale más caro como en esta ocasión si la persona se hubiera fijado desde el principio o arreglado desde el principio no se hubiera arreglado lo que es el playbook no se hubiera podrido pero como ellos dejaron pasar mucho tiempo entonces ya se tuvo que arreglar el playbook y ya fue un trabajo doble entonces solamente pasaba a compartirles este vídeo y recomendarles que cualquier problema lo arreglen lo más pronto posible y nos vemos hasta el próximo vídeo y gracias por apoyarnos siempre dejen su comentario o cualquier pregunta que tengan aquí estamos a la orden para responderles saludos y bendiciones y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!